Benito, apúrate, no vamos a llegar Mamá, no quiero bajar así ¿Te bajas ya? ¿Y ahora dónde lo llevan? Vamos a un casting muy importante ¡Apúrate, Benito! Yo voy a aprovechar para enseñarle mi guión al director de nada más ¡Oro sólido! Vámanos, hijo, ántale Pero mamá, yo no quiero ir ¡Chamfle! Ahora sí te pasaste, Benito ¿Ya, Benito? Es tu oportunidad Vas a interpretar a la chilindrina Pero si a mí no me gusta actuar No, 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 sí te gusta, ¿eh? Y además ya no das perrinche que vamos a llegar tarde ¡Vámonos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No me busquen mal! ¡Dándele, que le vaya bien, ¿eh? ¡Qué versátil! ¡Chusma, chusma!